Yo no sé, pero cada vez que mi papá llega de Northgate con carne, la casa se llena de visitas. Yo digo que es porque él siempre compra lo mejor. Y sus nopalitos, mmm, la gente se pelea por ellos. Pero cuando mamá saca su salsa, todos se vuelven locos. Abuela dice que es por su receta. Las buenas costumbres se heredan, como ir a Northgate, en donde encontrarás todo lo que necesitas para este verano. Los mejores cortes de carne, verduras frescas y platillos listos para disfrutar. Northgate Market. ¡Usted da más!